y demás. José María García, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La radio sirve para eso también. Sí, es una fecha triste, es una fecha penosa, fundamentalmente porque todavía no se sabe casi nada, lo preside todo el oscurantismo, pero también fue una fecha donde se marca pues la grandeza de la radio, la significación de la radio, la comunicación absolutamente directa, cuando hay compañeros veteranos que saben que cuando aparece la televisión y rompe la televisión con mucha fuerza dicen adiós a la radio, la televisión lo que hizo fue fortalecer la radio, cuando han aparecido también, han irrumpido las redes sociales, adiós a la radio. La radio siempre que tenga detrás unos profesionales independientes, unos profesionales honestos y sobre todo unos profesionales profesionales en la mayor extensión de la palabra, tendrá la vigencia que tuvo el famoso 23F, la vigencia que tuvo en tantas y tantas y tantas ocasiones. Por eso mi decepción y mi estemplanza cuando veo que hay muchos medios que no cumplen con la sagrada obligación de la independencia. Bueno, aprovecho ya, hoy sería un buen homenaje el del Atlético de Madrid, José María, para la ciudad de Madrid, meterse entre los ocho mejores de Europa. Sí, mira, lo del Atlético de Madrid es un milagro. Yo he confesado y no tengo por qué arrepentirme de nada, yo soy del Real Madrid, pero en los cuarenta años que he ejercido mi profesión, no he sido de ningún equipo. A mí me han quemado en el Bernabéu, a mí me han declarado persona non grata en Barcelona, bueno, me han sacado en lechera de medios campos de España, no soy, en el ejercicio de la profesión no he sido de nadie. Por eso ahora me avergüenzo cuando hay profesionales que salen en fotografías, en tertulias, luciendo determinados escudos, lo que se escribe. Pero hay algo todavía, Miguel Ángel, y tú llevas ya bastantes años, como puede llevar Juancho, como lleva Roberto, como lleva Orfeo, cuando fíjate la situación de la prensa, española, los soportes mediáticos, prácticamente en quiebra técnica. Y todavía en quiebra técnica, alguien o algo que ha hecho tanto, tanto, tanto daño, infinito daño a este país, a la política, a la cultura, al deporte, como es el imperio del monopolio, que siempre ha jugado con cartas marcadas, sigue haciendo en la ruina con una deuda tremenda, a pesar de que ha sido el grupo que más ayudas ha recibido de un gobierno, en este caso, el socialista, en toda la historia de la Europa democrática, sigue haciendo un daño tremendo. Dirán, este se ha pegado un petardo esta mañana, ¿a qué viene todo esto? Vengo, que estoy, viene, que estoy absolutamente indignado, el Atlético de Madrid, 150 millones de presupuesto, luchando en igualdad de condiciones contra imperios de 550, imperios con toda suerte de ayudas que se deniegan por activa y por pasiva al Atlético de Madrid. Y el día que el Atlético de Madrid, uno de los días grandes, el día que se va a enfrentar al todopoderoso Milán, aunque ahora en horas bajas, desde el imperio del monopolio, con esa política que ellos saben, se da la noticia y luego se tuitea a través de los distintos medios, alguien se inventa lo del Real Madrid con Courtois. Y además, dicen que es Miguel Ángel al fin, el consejero delegado del Atlético de Madrid, el que dice que Courtois ha dicho eso, absolutamente falso, tengo mis pruebas, tengo mis evidencias y tengo mi absoluta constancia. Pero lo grave no es eso, lo grave es que lo da el programa de radio y automáticamente al día siguiente portada, el día, el día que el Atlético de Madrid juega contra el Milán. No es Miguel Ángel, Roberto, Orfeo, Juancho, para decir basta ya. O sea, ¿tú no crees que Courtois tenga un acuerdo con el Real Madrid, José María? Ya aprovecho. Es absolutamente falso. Desde hace más de un mes, y creo que Roberto había puesto el dedo en la llaga, desde hace más de un mes está dialogando Courtois con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid con Chelsea. Se están buscando una serie de vías de financiación. La cosa está ciertamente complicada, pero ¿qué tiene que ver en todo esto en Madrid? Es más, es más, si alguien se hubiese pasado de la línea, un profesional, los profesionales de la información, los directores de un periódico, los directores de un programa, tienen que ver cuando una noticia, que no es noticia, pero ¿qué? Pudiese ser, hace más daño que beneficio. Si no, que va a fichar, si es que ficha por el Madrid, que es mentira, va a fichar mañana, va a fichar pasado mañana, no, pues dejen ustedes pasar el partido, no enturbien ustedes, no perjudiquen a la afición del Atlético de Madrid que bastantes palos ha recibido a lo largo de su historia, porque aquí ser presidente o ser directivo o ser aficionado del Real Madrid es lo más fácil del mundo. El grande, el poderoso, pero, pero hombre, ¿en qué cabeza cabe esto? La aparición de una información así, lo que puede provocar es un efecto contrario al de la desestabilización, puede provocar que la ética de Madrid, la plantilla se refila, se una, no sé, yo creo que puede reforzar el espíritu de equipo incluso, ¿no? Si... Pero, pero es obvio quién es, Juancho. Sí. Es obvio, buenos días, Juancho. Buenos días. Buenos días también, Roberto de Orfeo. Pero, pero es obvio que eso no se hace para reforzar, eso se hace para poder, eso se hace para perjudicar. No, evidentemente la plantilla no es protagonista de que se haga la información. Digo que una vez que aparece esa información con la verosimilitud o no, que pueda tener, yo creo que lo que digo es que el efecto que puede tener sobre la plantilla de Atlético de Madrid y yo creo que extendible a la afición es reforzar el carácter de grupo, ¿no? Pero fíjate, pero fíjate, Juancho, que paralelamente a esa información en el mismo periódico dice, Galeani, Florentino me dirá cómo ganarle al Atlético de Madrid, que es una utade. Yo estoy seguro, Florentino puede ser todo menos tonto. Es obvio que es muy mentiroso, es, es, bueno, todo lo, para mí todo lo peor, y además mucho más demostrado después de su presencia el otro día con Jordi Evole. No se puede hacer más el ridículo. Pero, pero vamos a ver, mira, vosotros estáis siguiendo la información día a día. Yo la sigo ya desde, desde las trincheras, pero es que me molesta, me molesta lo que se está haciendo del Real, con el Real Madrid y desde esa casa, desde esa casa histórica, desde esa casa señorial, a las que, a los que la queremos y la respetamos, nos da absoluta, absoluta, absoluta vergüenza. ¿tú recuerdas, no sé si hace dos o tres años, una campaña sobre el doping en el Barça? Sí, sí, la recordamos todos, sí, y a alguno le ha costado un disgusto. Creo que fue, Juancho o Roberto lo sabrán mejor, hace dos o tres años. Sí, era tres años ya, era tres años, aproximadamente. ¿Tres, no? Creo que sí, no estoy seguro, pero sí, sí, posiblemente tres temporadas, sí. Bueno, tú sabes que aquella noticia falsa cuesta media cabeza a un profesional, ¿no? Miguel Ángel. Sí, 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 a Juan Antonio Alcalá, a Juan Antonio Alcalá, compañero de la copa. Un profesional que no tiene el valor de decir quién le ha dado la supuesta noticia. Miguel Ángel, un hermano tuyo, hermano amigo, fue receptor de esa noticia por el propio Juan Antonio Alcalá, casi sin conocerte. Te lo han contado, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, pues si este chico llega un día a otra cosa, y se dice, bueno, pues que, dicen que es mentira, si a mí me lo ha dicho el presidente del Real Madrid. Luego, bueno, fíjate lo que, cómo acaba la situación. Y así, esto es una sucesión encadenada de hechos que es absolutamente grave, grave, grave. Y hay que decir, basta ya, el Real Madrid no es don Florentino Pérez. El Real Madrid es un club que ya estaba antes y que va a estar después. Grande, serio, respetable, histórico. Y no, ese jugador con las cartas marcadas, ese jugador de ventaja que quiere, y no perdona, y hace daño terrible. Hoy es este equipo, mañana es el otro. No, no, no se para, no se para en, en, en barras. Entonces, pero, fijaros ya, el margen de todo eso, la gravedad del tema de hoy, el día que juega contra el Milan, el día que tiene, yo creo que el diario marca viene hoy que desde el año 77, 1977, para decirlo, se ha pasado una eliminatoria, ¿no? para llegar a, a esta situación de la Champions. ¿En cuarta de final de Copa Europa, no? Claro, desde el año 77, o sea, 40 años, joder, y el mismo día, la víspera, y el mismo día, pues alguien tendrá que decir, basta, y es, y alguien, somos nosotros, somos nosotros. A mí me ha encantado, parte de la entrevista de Jordi Évoli, tiene un mérito tremendo, tiene un mérito tremendo, haciéndola además, en el medio que la hace, cuyo director, ha sido el vocero, profesionalmente, y ahora supongo que, ocasionalmente, del propio Florentino. Pero claro, también, bastante ha hecho, no se le puede pedir pedazos al hombro, pero hay que decirle, de una vez por todas, oye usted, señor Pérez, usted que dice que quién es Matilde Pérez, usted que dice que quién es Yamazares, etcétera, en cuántas relaciones ha estado, en cuántas relaciones ha pedido la cabeza, de un redactor, hay ayudo, al que han salvado, la interesa, de sus responsables, si no, dónde estaba, y como es ahí, en este país, cinco o seis, ¿cómo puede el señor Pérez, presentarse en la redacción de unidad editorial, y querer llevarse por delante, a tres profesionales, incluido el director, del diario Marca, basta ya, coño, basta ya, conmigo no ha podido, pero, pero con otros muchos, sí, está pudiendo, desgraciadamente, ¿quiénes son los dos profesionales, que están llevando, hoy parte de la, del, del servicio de información, del, del Real Madrid, ¿dónde estaban? ¿por qué salieron? ¿sigo? ¿o basta ya? No, yo creo que, queda, queda, queda bastante claro, creo que queda bastante claro. pero quiero oír, quiero oír a los contestinos, ¿sabes? ¿qué opinan? ¿o es que si estoy equivocado yo, o estoy ya fuera de la realidad, y estoy muy mayor? No lo sé, Roberto, Orfeo, Juancho. Bueno, yo he escuchado a, a José María, muchas veces, estas denuncias, yo creo que además, vienen por parte de, de quien es, el, el gran maestro del periodismo, y, y es cierto que, bueno, yo por ejemplo, el otro día, no vi la entrevista, pero escuché los comentarios, cuando Florentino Pérez dice, que no lee, que lee todos los periódicos, menos, los deportivos, algo que, que me consta, que no es así, evidentemente. Sí, no es, Juancho, 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 pero, absolutamente falso, o sea, que no lee el periódico, y tú te acuerdas, el día que el diario Marca, publica la información, una información exclusiva, y además, rigurosa, con pruebas, que los, de los capitanes, en la fe de Mauriño, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, que sale al día siguiente. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la relación de Marca, y te dice la cabeza de todo Dios? O sea, lee el periódico, y no lo lee. Sí, sí, lo lee, lo lee todo. No se puede mentir más, hombre, no se puede tener más cara, no se puede ser más descarado, y no se puede tener personales que le sigan haciendo la pelota. Hasta allá, que el Madrid es otra cosa, que el Madrid es otra historia, que el Madrid es otra leyenda. Lo que pasa es que al final a esto, yo no digo que estamos acostumbrados a José María, pero al final, históricamente, ¿a cuántos presidentes te enfrentaste tú? ¿Cuántos presidentes se molestaban por las cosas que tú decías? Pero es igual, lo asumes casi como que forma parte del panorama, que sabes que va a pasar. Pero es que, pero me da pena que lleguemos a una situación de decir, bueno, todo vale, parece ser que se está saliendo adelante económicamente en el país, fíjate la prima de riesgo hoy, pero la clase media baja todavía no lo ha notado. Entonces, lo que te da pena es que esa clase media baja, empieza a acostumbrarse a todas las dificultades que tiene para, 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 para seguir vegetando, no, no, no viviendo, malviviendo. Entonces tendrán que decir algún día, no, vamos a seguir luchando. La prensa no puede ser conformista. Es verdad que la situación de la prensa es absolutamente dramática, que la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en quiebra técnica. Es verdad que si arriba no tienes una empresa fuerte, una empresa sólida, es muy, es muy, muy, muy difícil conservar tu independencia, pero en la medida de lo posible, y algunos de los privilegiados que todavía pueden merendar. Joder, vamos a buscar esa información rigurosa, vamos, al caiga quien caiga, vamos con pruebas y detalles. Coño, que el día que llevan los directores, el día que... Evidentemente la independencia de los medios, y la independencia de los medios empieza con la independencia de cada profesional, es lo que sustentará y mantendrá y dará sostenibilidad a este negocio, evidentemente. O sea, y no he entendido como negocio, sino como profesión, ¿no? Pero caramba, sí, Juancho, el día que marca publica esa información, al director del diario marca, se le pide que para publicar esa información, tiene que facilitar a sus informadores. ¿Cuándo ha pasado? Un profesional que tiene que dejar antes colgada por la cabeza o por los huevos, antes de decir quién son sus fuentes. Sí, evidentemente. ¿O no? Sí, sí. Y es lo que se hizo. Orfeo creo que quería intervenir. Sí, Orfeo. Sí, hay una cosa clara, bueno, con independencia de los detalles de las posiciones que defiende José María, hay una cosa clara en toda la... digamos el periodo de Sorrentino Pérez en el Madrid, con sus aciertos y sus errores, pero hay una tendencia clara en mi opinión, que es acabar con el debate alrededor del club, ¿no? Ha sido un estilo presidencialista llevado al extremo, y que se ha distinguido, yo creo, pues por eso, por eliminar el debate alrededor del club, y eso supone llevar a la prensa, pues a una situación que a mí me sabe muy mal, de absoluta estigmatización. Es decir, aquí parece ahora que ya solo se puede trabajar sin militas en bandos, ¿no? Solo se puede informar del Madrid sin militas en bandos. Entonces eso, para mí, para mí eso ha causado, pues ya digo, con independencia de los detalles, ¿eh? Yo también estoy un poco de acuerdo con lo que dice Méndez, bueno, yo he recibido presiones casi de todos los presidentes que conozco, no solo de clubes, a veces de federaciones, a veces secretarios de Estado, es decir, que eso lo meto un poco dentro con unos con mayor o menor volumen, pero acabo, 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 José María, lo meto dentro del saco. Pero con respecto al periodo en el Madrid, yo sí que he echado de menos que se abrieran las ventanas, que hubiera debate en torno al... Porque además no nos olvidemos, el madridismo no es solo militar y al Bernabé ver un partido de fútbol, es una manera de asociarte a un grupo de gente que entiende de una manera determinada el deporte, bueno, incluso la vida, incluso tu ciudad, incluso tu manera de convivir, y el madridismo es eso. Y eso necesita siempre que la ventana esté abierta, necesita debate, necesita prensa independiente, necesita contrastar las posiciones, necesita que haya personas que puedan aspirar a la presidencia sin necesidad de tener 20 años de antigüedad y sin necesidad de tener 80 millones de euros en el banco. Necesita que eso sea más permeable a todas las opiniones. Y yo creo que a veces, imagino que Florentino o otros presidentes, pues como mecanismos de defensa, acaban dificultando eso tanto que realmente conducen a una situación en la que parece que esto es una película de buenos y malos. Esto no es una película de buenos y malos. Esto es otra cosa. Mira, Orfeo, que levante la mano el periodista que no ha recibido una presión. O sea, un meritorio, uno que está en prácticas ha recibido presiones. Pero hay distintos tipos de presión. A veces de los propios directores. Claro. No te falta ir fuera. Hay distintos tipos y la propia empresa. Claro, claro. Hay distintos tipos de presión. Y también depende de la influencia del que presiona. Mi caso es un caso un poco atípico. Yo en casi 45 años de profesión en activo en una sola ocasión he intentado comprarme. Y curiosamente era un señor que antes de la cena me dice estoy trabajando para don Florentino Pérez. Y en esa cena está don Florentino Pérez. Y en esa cena estoy cuestionando el tema de las torres que el otro día intentó embadurnar con Jordi. Y le fui atajando todos los caminos. Como muy bien explicó Matilde Fernández. La recalificación de las torres ha sido el mayor escándalo del PP en el mundo del deporte. Yo tengo una confesión del exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano. A mí José María Álvarez del Manzano comiendo el larri me dice tienen que pasar por encima de mi cadáver para que yo autorice eso. Y cuando lo autoriza le llamo y le digo José María ¿ahora qué paso? ¿Por encima de tu cadáver o lo guardo? Y me dice si te llama el presidente ¿qué haces? se refería al presidente del país. Pero ya sin entrar en esa bueno y es cuando a mí me dice García Durán ¿cuánto cuesta que mires para otro lado? Bueno pero hay otro tipo otro tipo de presiones vosotros tan torfeo como Miguel Ángel y como Juancho conocéis lo que ha pasado en esa santa en esa santa casa. Pero el problema no es ese el problema es que lleguemos a decir bueno esta es una situación es una situación normal esto es lo que pasa que es lo que pasa siempre pero ¿cómo es lo que pasa siempre? ¿qué ha hecho? Por eso a mí yo entiendo las dificultades de Jordi el otro día por ser la sexta por estar detrás Antonio García Ferreira pero como no se le puede como no se le puede preguntar al presidente del Real Madrid oiga usted hoy es mucho más fácil ser presidente de Estados Unidos que ser presidente del Real Madrid para ser presidente de Estados Unidos que tienen que votar los americanos para ser presidente del Real Madrid tienes que ser socio veinte años ojo y tener setenta millones de euros en el banco bueno eso eso no es eso no es un problema solo del Real Madrid es un problema de la ley que te obliga a avalar el quince por ciento del presupuesto pero perdón es un problema de la ley no no pero ojo es una ley que él transforma el estatuto del club el estatuto del club no podría ir contra la ley que rige las asociaciones deportivas pero el estatuto del club no se dice que haya veinte años de antigüedad no ¿por qué pasa por qué pasa de quince a veinte de quince a veinte pasa porque hay un señor que aspira a la presidencia que es el señor Búlga que si tiene para avalar y lleva solo quince años de presidente ¿entiendes? y eso lo prueba yo el otro día estuve en una peña del Real Madrid que me dieron un premio a estas alturas absolutamente inmeritido la Cibeles y yo dije lo que hace un instante me parece que ha dicho Rofeo o Juancho es que las peñas del Real Madrid no tienen que ser peñas para que tengan cuatro entradas o para que para ir a los partidos tienen que ser las peñas para exigir al Real Madrid cómo lleva su contabilidad cómo se han hecho los fichajes el señor Pérez ha puesto ha depositado como era obligado y de acuerdo con la ley el porcentaje adecuado sobre todo esto bueno pero hemos derivado es ver si de una vez por todas esta profesión toma conciencia de lo que está pasando y lo que ha pasado hoy con el Atlético es una aberración más en esa línea es decir cuando el Madrid se ve inquietado por el Barcelona que el Barcelona lo está ganando todo hay que embadurnar al Barcelona ¿cómo se embadurna al Barcelona? oiga que hay dopis en el Barça se coge a un periodista el periodista se lanza pero claro a pesar de los años que inexperto porque claro a mí me ha pasado muchas veces eso a mí me han dado una noticia yo me hago el tonto eso ya te lo he contado Miguel Ángel me parece a mí me han dado muchas noticias yo me hago el tonto voy ya muy grabo oye tú me habías dicho y por lo menos ya tienes una prueba pues claro este chico pues alcalá luego sí dice pero si es que me lo ha dicho el propio Florentino ¿y qué? pues será para embadurnar al Barcelona el Atlético de Madrid está ahí está a tres puntos en la liga está en los presumiblemente en los cuartos de lao con un resultado muy apetecible en Milán estás jugando con un imperio de 150 millones contra el monumento de 550 hay que joderle hay que tocarle José María me estoy quedando sin tiempo pero te quiero preguntar por la situación no te quiero preguntar por la situación del Barça por todo esto que ha ocurrido con Neymar ¿qué opinión tienes? opinión guión información ya aprovecho esto sería para otro programa es muy doloroso es un error mayúsculo de los dirigentes del Barcelona pero ojo el problema es el secretario de Estado mira es una especie de montade pero es un ejemplo es como el que va por ahí a darse un rebocón y dice te la voy a meter un poquito ¿cómo que un poquito? o todo o nada entonces Cardenal se ha quedado en la frontera ¿se lo han pedido a Cardenal? o no lo han pedido otra cosa el diario AS dice es que desde el gobierno se le pide a Cardenal que escriba eso oiga es una noticia para que pase inadvertida si en verdad es titular eso no es cierto eso no es cierto José María por eso que si es verdad es titular y si no es verdad hay que tomar alguna medida o sea tú no crees que es grave 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 que el gobierno le pide a Cardenal que escriba eso gravísimo eso no es cierto pues claro gravísimo pero pase inadvertida porque debe ser pues eso humor eso va yo como ahí no tengo pruebas no quiero no quiero yo sí tengo pruebas de que eso no es cierto es más no ha sentado no ha sentado bien en el gobierno el artículo del secretarista el gobierno que se ocupe de otras cosas y que deje de sentarle bien o no que se ocupe de cambiar menos directores y de jorobar toda la independencia eso es otro debate bueno José María digo que es otro debate pero terminamos el problema es que escribe que escribe Cardenal y se quedan en la mitad en la mitad del medio porque ojo en el Barcelona hay un error ahora creo si es realmente la noticia que van a hacer como Jonex reconocer su ocupabilidad pero digo una cosa y la digo con también conocimiento de causa desde Madrid y desde el Real Madrid se le ha echado gasolina al fuego Neymar Barcelona pues nada pues ahí queda palabra de José María García José María que te agradecemos haber estado con nosotros ya digo que hoy yo lo que quería recordar es que la radio y la radio deportiva en este caso pues está viva más viva que nunca la radio vale la radio vale para mucho para mucho para mucho siempre que no se convierta en una feria de abrazos invitaciones y saludos protocolarios José María muchas gracias un abrazo hasta luego bueno